La Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas presiden hoy 24 de abril y mañana miércoles en Bruselas, una conferencia internacional de donantes para el futuro de Siria, mientras el conflicto en el país se entra en su octavo año sin perspectivas de solución. El objetivo es reunir más de 7.5 mil millones de dólares para ayudar a los 13 millones de sirios que dependen de ayuda humanitaria en el país, así como a los más de 5 millones de personas que se han refugiado en otros países. También será ocasión de reforzar la presión para que el gobierno de Bashar al-Assad autorice la llegada y el reparto de la ayuda humanitaria en zonas críticas y llamar al respecto del alto al fuego y a la protección de las poblaciones vulnerables, de escuelas y de hospitales, explicó una fuente europea. Participarán delegaciones de 85 países y organizaciones internacionales, entre ellos Turquía, Líbano y Jordania, principales receptores de refugiados sirios, y Rusia e Irán, aliados de Assad. También estarán presentes 200 organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil siria. Dentro del país, 43% de las escuelas han sido destruidas o no están en funcionamiento y casi 3 millones de niños, al menos un tercio de la población total, no tiene acceso a educación. Un problema que denunció la ONG Save the Children, recreando en plena Bruselas, delante del Consejo Europeo, una sala de aula impactada por un bombardeo. En siete años, la guerra en Siria ha causado la muerte de más de 400 mil personas y dejado a más de un millón de heridos, además de 3 millones de personas con dificultad para acceder a asistencia humanitaria, de acuerdo con los datos más recientes de la ONU. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.